Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a este video Y desde hoy como vieron en el título, el día de hoy les voy a... Se mire algo Les voy a enseñar mi... Pues mi camioneta, ya que ya había grabado el video De la Tropic Truck Pero pues pasaron unas cositas de que no se grabó mi voz Bueno, si se grabó mi voz Pero el editor de video no... No capta mi voz, no sé que fue lo que pasó Ah, una cosa que tengo que hacer Que no mucho lag ahora mismo Así Ah, también quiero que vean este Que este es otro proyecto ya para que me digan Que irle poniendo esta camioneta Comentan ahora mismo en los comentarios que le podemos poner Y pues bueno, esta es la camionetona La tengo totalmente negra Nada más que... Se ve de lazo Ok, ya se ve un poquito más bonita la camioneta Pues bueno Vamos a enseñarle las modificaciones que tiene Tenemos el motor Tenemos el motor el mejor que hay Ah, en vehicle setup Pues todo esto así Listo, eso no entiendo mucho Pero en suspensión traemos la competición independiente Igual atrás Estas son sus configuraciones Esto pues es lo del amortiguador Y pues estas son las otras putadas Para los que la quieran Así se ve saltando Vean Muy bonito Y una suspensión que jala Al 100 La parte de las llantas Pues tengo las llantas Tengo los rines número 5 Llantas número 8 Y los aritos Pues el número 2 Igual atrás Y pues estas son las configuraciones de llantas Yo creo que todavía le voy a poner las llantas Un poquito más grandes No estoy seguro A ver Creo que sí Bueno, se ve mejor un poquito nada más Vamos a las partes Aquí tengo el número 39 Atrás número 1 Que yo mejor se lo voy a quitar Aquí tengo el número 3 Que creo que es el snorkel No, aquí es el de... Bueno, no sé Es el número 28 ¿Por qué elegí este? Porque como ves En la parte de abajo no tiene luces Y tiene como unos huequitos Entonces supongo que Con eso jala más Creo que jalaba más La camioneta Me daba más potencia Entonces se lo puse Sáquenme esa duda Es aquí el hood número 16 Que está un poquito más levantadito Fenders Pero ya se lo saben Número 30 Y atrás el número 3 De esta mamada Y aquí Número 5 Exhaust Las tenemos enfrente Mi amigo Ahí están Son número 27 Y pues así de rápido Acabamos La tenemos con un diseño Pero es que así se ve Muy bonito Vamos a ver si le ponemos un diseño Bueno no Para que perdemos el tiempo Mejor ustedes Después me dicen que Que pedo con un diseño Ya les enseñé Ya les enseñé Todas las modificaciones Que trae Que por cierto Lo usa mucho más Porque ya traemos Luces arriba Y en la defensa Que le compré Como ves Lo usa muchísimo más Que cualquier otra camioneta Bueno pues Nos vamos a ir de ruta Que es lo que ustedes querían Me puedo meter A cualquier mapa Iba a pensar En meterme al de gris Pero Ese no Está entre tundra Tundra o desierto Creo que hay tiempo Para los dos Entonces vamos al desierto Que es donde la puedo jalar Un poquito más A la camioneta Si te están gustando Todos este tipo de videos Puedes darle like Y comenta Para seguir subiendo videos De este tipo Y Vela que chula Está mi tropicruc Las llantas Ya están más saliditas Pero Está Aún así Hermosa Ahora Lo mejor Ahí les va Vean como Peter De la camioneta Ahora si Vamos a poner Una de las cámaras Favoritas Y Listo Vámonos Camino para la izquierda Que Está muy bueno Por aquí Como ven Jala muy bonita La camioneta No me animo A darle con todo Porque La neta Si le tengo miedo Y le voy a dar Un putazón Así voy a estar Le voy a pisar Donde se pueda Si no Que putazón Me voy a dar No No sube Cálmate Ya se va Para los lados A veces De tanta potencia Que trae la camioneta Y no es mentira Si se va un poquito Para los lados Al pisarle Ven mira Le piso Y ya se va a estar Derrapando Esta es una chulada De camionetas Si te quieres comprar Una de estas La neta Hombre Te la vale Totalmente la pena No para rutas Y todo ese desmadre Pues es para lo que es Una tropicruc Para correr En este tipo De caminos Tampoco no La vayas a querer Correr en un En una pinche montaña Con rocas Y la chingada Pues no Esta nada más Son para caminos Y ir de mergiza Por las derechas Y así como aquí También funciona Para el desierto Y toda ese desmadre Como ahorita En las dunas Que de una vez Vámonos Con todo Vamos a salirnos Del camino Nomás para que Vean que chula De camionetas Se ven las dunas Y listo Aquí la vamos a volar Agárrate Bueno el lodo Nos detuvo Si no hubiéramos Salido volando Por ahí Esta camioneta Tiene una velocidad De tope De 170 Kilómetros Por hora Voy a buscar La manera Para subirla Más de 200 Kilómetros Por hora Porque pues Todavía no le agarro Bien el rollo Este juego Y para los que Me preguntan Que como le hago Para tener tanto dinero Pues básicamente Le mandé Mensajes Al creador Del juego Y pues Me dio millones Y unos beneficios Pero vean Esta camioneta Vuela literalmente Como para que Podemos salir Volando Sin pedos Mira Ve Que Putajana Que bonito Se escucha El motor Por dentro De ahora Me gusta el motor De esta camioneta Por dentro La traigo Como que Un poquito Diesel La calé Con diesel Y jala Como no tienen Una idea Pero pues No me gusta El humaderón Que deja Siendo diesel Por eso Echa como que Como que Humito Ven nomás Ven nomás Ven nomás Ven nomás Me enamoró Totalmente De esta camioneta Vamos a prender Las luces Para que vean Como se ve corriendo Y con luces Agárrate Mija Jajajaja Como Hot Will A ver Pues vámonos Para otro Mapo Para calarla Ahora el mapa Que me quiero ir Es al Mapo De montaña O algo así Que perro Pues ustedes No tienen que andar Esperando Tiempos De carga Oh Tundra Es este Bueno igual Está muy bueno Para correr Con este Corrí Por primera vez La raptor Raptor Tropitropi Entonces vamos a ver Si Con esta está arreglada El problema Lo malo Que estas llantas Creo que no son Tan buenas Para Para nieve Igual Si lo son Pero No para nieve Totalmente Pensé que tenía El volumen Del juego Bien alto Y dije Ya me la Pero claro No Lo que Vamos a darle Serio A ver Que tanto Lo podemos Levantar Aquí no se trata De pisar Se trata De controlar Estos putos Animales Bueno Así saltaba La raptor Para la raptor Miles de veces Peor No pues Hay que agarrar El camino Para otro lado Creo que Ya estamos Dando vueltas En círculos Aquí Si Aquí ya Hay un camino Que pendejo Bueno Si es un poquito Saltoncilla Pero Está peor La raptor Créanme Choques Dramáticos Nadie Las choques En la virgen De Ovalupe No más de tanto Pisarle Lo que pasó Nos enterramos Prendemos luces Y písele No 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 Entra Entra Ay mero Mega ¿Qué te sientes ¿Qué te sientes Tú pues? Es que Creo que Como traigo Lo que es Diferencial No da tanta vuelta Se ve que Ya me metí En pedos Aquí Ah Ni de pedos No se está Abajo de nuevo Ya le vale Con todo Siento como Que no quiere Jalar tan bien Será el terreno Yo creo A comparación De como La compramos No Me prendí La compara Esta es una chulada Me da miedo Porque no conozco Aquí Y siento Que de un momento A otro Me voy a meter Un putazón Con una curva Que no Inga Tu madre Gatumadre 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 Se mantejo Una coca Una coca Oh Una modelo Verga Estoy grabando Y yo hablando De alcohol Recuerden que Si les gustan Estos videos Pueden suscribirse Y darle like Para más videos Así Y tienen mi instagram Aquí abajito Como pueden ver Agárrate hijas De tu pinche madre Que aquí Lo vamos a ver Con todo Quiero que derrape Y si Si lo hizo Que te gusta Que hable De alcohol De roguita O que pedo A ver A ver A esta troca Le voy a echar Gasolina Puro alcohol Para que Jale perra Como el demon Este es otro Camino Simón Mira Jala 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 Eso es todo Dele 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 Mija Dele Jale 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 Con todo Mija Con todo Bueno Nunca había venido Para acá Por así Está muy buena Esta ruta Me gustaría Para otro Tipo De carro No para Esta troca Porque no le puedo Dar con todo Son como Para rutas Más offroad No No de carreras Porque esta es una troca De carreras Aguas Aguas No te quieras caer Tampoco Jala 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 Mija Y eres bien Culera Eres bien Culera Bueno Caímos aquí No No caímos Tan Tan Bajo Como tu ex Ah claro Bien bonito Que de un modo Me están pasando hoy Voy a ir aquí Ya Ya era todo No Eso creo que se me va a quedar aquí Ponte en el caminito Mejor Y bueno Gente Son a YouTube Recuerden que si les gusta Este tipo de videos Ya lo dije Como 15 veces Pero Es lo único gratis En este canal Entonces Suscribanse Y denle like Para seguir subiendo Mis videos De este tip Nos vemos en un próximo video Adiós También Adiós Adiós Bien Bien Adiós